De vuelta ya otra vez de nuevo, con mucha energía ya recargada, esas pilas a tope y deseando llegar otra vez a la carroza, engancharla y dar ese tour con Bérez Casillas. El ser de la elegancia. No son ni las 5 y ya he escuchado unos cohetillos por ahí, desde la otra parte de Granada, tirarlos para arriba, o sea que estamos a punto de salir, ¿eh? Una vez más, muchas gracias por acompañarme en estos fáciles, cortos y divertidos videoblogs o videotutoriales. Otra vez estoy aquí ya encauzando Gran Capitán en busca de mi reina, de mi reina Baltasar. ¿Habéis visto? Me he pegado una rasuradito bastante interesante para que no me confundan con ningún rey. Ya estoy aquí en la calle y está petada de gente. Voy a colocarme porque voy para allá, voy para allá. Mucha expectación de aquí, ¿eh? Mucha expectación. Me han dejado o no me han dejado apenas hueca para entrar en el ese. Puchi Carlillo ya está aquí, que ha venido a visitarme también. Bien, ahora os lo enseño, veré casillas, un montón de espectáculos, buenas. ¿Cómo se abren las ventanas estas? Ahora te lo enseño, pero no se abren enteras. Esas ya están abiertas, ¿no? Estas están abiertas ya, joven. Esas se abren de otra manera, ahora te las voy a enseñar yo. Pero es que no se pueden tirar caramelos desde los coches, lo sabía yo, ¿no? Está prohibido. Está prohibido. Voy a maniobrar un poquito por aquí, ¿eh? Un poquito, a ver si me coloco y la enganchamos. Han dejado aquí aprisionado. Han descolgado, han ido aparcando y se han quedado ahí muy justos los coches, ¿eh? ¿Ahí va bien? Salo, no pegas al niño. ¿Va bien? ¿Puedes ir aquí o...? ¿Eh? Lo pasamos atrás. Espera, yo lo meto. Cuidado, cuidado. Eso es que viajes son. Me vayan a desmontar aquí el domocán. De aquí con Beres Casillas, qué alegría me da verte que siempre te veo por ahí en las cabalgazas todos los años saludándome. Como que es un ritual en nuestra familia. Mira, aquí no, guiándome abrazos. Exactamente. Y este año, como algo muy, muy especial, le pedí que nos dejara, junto con la familia, acompañarlo este año. Una pasada. Y por fin este año estoy dentro, dentro de la cabalgaza y no como todos los años que la veamos desde fuera. Guapísimo, mujeres. He hecho un pequeño videoblog en el proceso de recogida de la cabalgaza que he mencionado, evidentemente. Y vamos a intentar sacarle unos sonrisillas aquí a toda la gente que nos pueda ver, ¿eh? Yo por lo menos voy a darme de saludar a todos. Y ahí al fondo del todo tenéis justamente la carroza con la que vamos a ir acompañando todo el cortejo de los Reyes Magos. Guapísima nuestra reina Baltasar, que vamos a ir ahora a conocerla y a darle un apesico. Perfecto, ahora nos vemos. ¿Qué tal te has portado este año? Yo creo que este año ha sido el peor año que me he portado. No te digas, o sea que te vas a traer carbón. Pero carbón, carbón. Del malo. Del malo. Bueno, vamos a ver a nuestra reinecita, ¿eh? Perfecto. Vamos. Escuché aquí en mi encuentro. Soy compañero Carlos que me acompañó. Hoy he visto, Carlos, en el 2010, el vídeo que subimos tú y yo, ¿te acuerdas? Que justamente llevamos la misma carroza, la misma, la primera, la reina Baltasar, y he estado viendo el vídeo y me he emocionado. Bueno, otra vez gracias por acompañarme, tío, porque me has dado una sorpresa que te había dicho que no vinieras, ¿eh? Ah, ya, pero bueno, me venía de camino, así que vamos a hacer un paseíto. Un paseíto, guay, guay. Te vas a acompañar entonces en esto y esto. ¿Qué le has pedido a los reyes? ¿Le has pedido nada? No, nada, nada. Salud, salud. Mucha salud, eso es lo bueno. Para continuar trabajando y disfrutando de la vida, ¿eh? Voy a coger, a ver otra vez, a ver si nos presenta a la reina, que es muy físico, tío. Vienen por aquí los reyes, ¿eh? Los reyes magos, con toda su tropa. Nuestro rey Baltasar. Y nos da unas palabras aquí a cámara. ¿Qué tal? Podemos mucha alegría y muchos regalos para los domingos. Eso es lo que me gusta. Venga, ánimo. Vaya, vaya, qué temita más bueno. Pues una buena legión, ¿no? ¿Cómo se llama usted, caballero? Alex. Alex. ¿Qué va a demostrar? Sí, ¿qué va a demostrar hoy aquí en la cabalgata? Sí. Que roma en la paz. Vamos allá. Vamos, patria. Fuerza y honor. Vamos. A ver, chicos, un poquito de una atención aquí, ¿vale? Mirad aquí todo. Vamos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bien. Esto es un pequeño vídeo, un pequeño vídeo que va a salir luego por YouTube. Os voy a llevar yo con las furgonetas, con las furgonetas. Y con nosotros. Y con ellos, mirad. Y quería deciros que os voy a llevar muy gustosamente por toda la cabalgata de reyes. Y estáis tranquilos que llevamos ya participando cuatro años aquí, ¿eh? A bailar, a disfrutar. Aquí hay años de experiencia en la conducción ya. Ahí va, ahí va, ahí va. Oye, quería yo preguntarle que tengo esa curiosidad a la reina. ¿Cómo se llama? Esa bella reina. Ali. Ali. ¿La reina de Baltasar, cómo se llama? Sí. Ali. ¿Ha participado alguna vez, verdad? No. Pues me suena tocar un montón de otras ocasiones. Especialmente en el 2010. Pensaba que también ibas a estar en el 2010 aquí con nosotros. Pues disfruta ahí arriba, ¿eh? Te lo vas a pasar muy bien. Voy a ir muy tranquilito, o sea, que no te preocupes. Estás bien asegurada, ¿vale? Perfecto. Venga, chicos, ¿eh? A disfrutar, a disfrutar. A pasarlo bien. A pasarlo bien. ¿Qué sabes de que es tuve? Siempre me ha dado curiosidad. Carlos, ¿te has dado cuenta aquí los foquitos que llevas? Ha puesto unos foquillos LED bastante apañados, la verdad que sí. Foquitos LED, o sea, estamos en una cabalgata eficiente. Y siempre me ha dado curiosidad cómo arrancaba la cabalgata. Mira, la van a arrancar aquí de manera directa, ¿eh? Tiene un motorcito monofásico que consume gasoil, imagino, ¿no? Consume gasolina. Gasolina, ahí va. Y es monofásico. Han puesto ahí una regletita y ya está hecho arrancado. Dale, Yesca. Ahí está el motor. Ahí, perfecto. Gracias. Desde allá tenemos nuestro foquito LED funcionando, ¿eh? Eficiente, cabalgata, carroza de Reyes, eficiente con iluminación LED. Y ya mismo me estoy metiendo ya aquí al coche, ¿eh? Que están arrancando todos los equipos de todas las carrozas. También esto trabaja con LED. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Esto es un pequeño vídeo, ¿eh? ¡Vamoo! Aladín y la lámpara maravillosa. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué deseos te podemos pedir? A ver, saca la lámpara maravillosa. ¿Qué te podemos pedir hoy, este año? Ahí ha trabajado todo el mundo. Eso está bien. Lo pediremos, lo pediremos. Muchas gracias. A pasarlo bien. Iluminación LED de bajo consumo, Reyes, en la cabalgata, en la carroza. No te lo puedes creer, tío. ¿Te viene y te la enseño o qué? Vamos a verla inmediatamente. Vente para acá, que te la voy a enseñar. Me he quedado flipado. Normalmente, normalmente, Vero usa bombillas incandescentes que consumen 150 vatios. Y ahora, asúmate. Vamos lentamente a los dos, así que está con la cámara. Ahora, qué coquecito de iluminación LED de eficientes han puesto. Esto equivale, no gastará ni siquiera, ¿qué te digo yo? Yo le he hecho ni 5 vatios a eso. Y da 150 pepinos, ¿eh? Es impresionante lo que es el futuro de la iluminación, de verdad que se da cuenta. Y que lo usen aquí en Granada, en la cabalgata de Reyes de Granada, es una posada. Y además, luz fría, que es magnífico. ¡No quema! Efectivamente. No quema ni nada. Y la verdad es que, bueno, ya iré viendo la iluminación de la cabalgata, cómo queda. ¡Guapísimo! Vamos a ver por las calles, porque toda Granada prácticamente está iluminado con LED. Toda. Lleva un compresor aquí dentro, no sé si lo llega a apreciar. Sí, y además yo creo que en el vídeo se oirá el sonido que emite, efectivamente. Un motor de arranque que consume gasolina. Pero bueno, no tenemos otro medio. Qué pena que no usemos racotas solares, ¿eh? Sería fantástico y más. La próxima. Y más nuestra tierra, de verdad que sí. Un abrazo. Venga. A ver, chicos, nos acaban de dar la orden, la orden aquí, la gente que lleva toda esta comitiva, que estemos aquí tranquilitos en el coche sin tirar caramelos, ¿vale? ¿Os voy a portar bien? Sí. Pues saludad a la cámara. Mira aquí, Clara, guapísima, Jesús y David. Sí, familia de Bere Casillas, todos, ¿verdad? Sí. Auténtico. Perrito Casillas. Van a estar aquí conmigo dentro del Domocar, viviendo la experiencia que ocurra en el exterior. Chicos, ¿estáis preparados aquí mirando la cámara? Acabamos de salir, ¿eh? Estáis nerviosillos, ¿eh? Os veo con carilla aquí medio sonriente. Es que picadillo soy, ¿eh? Es que picadillo soy. ¿Qué os parece el inicio? El inicio es muy tranquilo, ¿verdad? Por ahora. Pero cuando empecemos a avanzar, vais a flipar, ¿eh? La pirámide. Mucha gente. Sobre todo cuando torzamos a Gran Vía. Vamos a portarnos bien, que esta noche hay que recoger algunos regalitos, ¿eh? Sí. ¿El árbol de Navidad o qué? Sí. ¿Lo habéis portado bien o no? Sí. ¿Qué habéis pedido a los reyes? Yo nada. ¿Nada? Juego de... A mí lo que es el 17. ...de una videoconcola que se llama... Y yo el 7 a 5. Y él, o sea, también se ha pedido el 7 a 5. Yo nada. Yo lo que me traigan a vivir, da igual. Y yo... Yo también la camiseta del Madrid. Él, la camiseta del Madrid. Y yo me voy a pedir un micrófono que tú te lo pones en el orejo. Sí. Y cuando vas jugando en línea, es decir, un like, un... Sí, claro, lo puedes abrir para hablar para hablar. En la videoconcola. Sí. Tú hablas y los demás que están jugando contigo te escuchan. Qué chulísimo. Es una tecnología guapísima, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues yo he pedido herramientas para trabajar. Y además, ¿sabéis lo que traigo aquí, por si acaso? Mira, un taliz lleno de herramientas. Y tijeritas, alicates, destornilladores... Y todo, por si acaso, surge ahora algo. Y tengo que echar una manita aquí a los compañeros, ¿eh? Es importante eso. Conduco yo, ¿no? Yo sí. Si quieres carme, anímate. Yo, yo, yo. Yo mismo, yo. Yo ya sé con noticias. Sí, no me digas. Yo le llevo las marchas, compadre. ¡Guau! Suenan las campanas ya. ¿Son las seis de la tarde? ¿Son las seis? ¡Guau! Vamos a asomarnos por aquí, por el lateral, a ver qué vemos con el telefonito, ¿eh? A ver, están ya allí. Están dándose sus bailes ya por aquí, ¿eh? ¡Cómo mola! Ya encarrilamos el gran capitán. Como veis aquí, la iglesia. Ya mismo torcemos a Gran Vía, a Gran Vía, a nuestro concejal, ahí. La hermana de la chica, la chica ahora. Se empieza a animar ya aquí, ¿eh? Se empieza a animar esos bombos ahí dando caña. ¡Eso ya hay yo que a mí me beso! ¡Vere, cómo vas por ahí! Vaya pedazo de reportaje nos estás haciendo, ¿eh? ¿Y ves? ¡Que vaya pedazo de reportaje nos estás haciendo! Fotográfico. La verdad que sí. Poco más y te comen por ahí a besos, ¿eh? ¡Ten cuidaico! Carlos, ten cuidado que no se nos meta nadie por ahí, ¿eh? Denlo todo perfectamente controlado. Que se te escapa. Que solo quiero darle a los niños felicidad, ¿eh? No un golpecito. ¿Vais por ahí haciéndolo, eh, maliños? ¿Qué andáis? Nada. No voy a ver asomar. Yo os voy a dar los caramelos. No voy a ver más niños en vuestra vida, ¿eh? A tantos niños no voy a ver. Que asómate, hombre, asómate. No sean malos, no sean malos. Tenme caramelo ahora mismo. No, no, no es caramelo ahora mismo. Qué malillo, qué malillo, ¿eh? Chavales, como no nos dejan tirar caramelos, vamos a darlos con la mano. Y si no tenemos caramelos, pues lo que podemos hacer es saludar a la gente, darle sus felicitaciones, etc., ¿no? Sí. ¿Os parece? Y eso también anima. Pero mejor darle caramelos. Eso también anima a la gente, ¿eh? Pero es mejor darle caramelos. Pues sí, tiene razón, tiene razón, clara. Oye, ¿podéis cambiar caramelos por choques de mano? No, es decir, chocad esos cinco. Hola, chocad. Chocad esos cinco, ahí, ahí, ahí va. ¿Teliz? 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 Claudia de Telecinco ahí, sí señor, haciendo esos buenos reportajes. ¿Teliz? ¿Teliz? Sí. Elvira allí, viéndose ya por Gran Vía, una pasada de gente, una pasada de gente. ¿Vamos? Las cámaras ahí, saludadas a las cámaras de allí, que están todas las cámaras ahí, intentándonos grabar. Ahí, ahí, ahí. Colón ya en directo, ya para bajar por, esto como se llama, Reyes Católicos, ¿verdad? Toda esta calle para abajo, mira qué iluminación más bonita tiene Granada, alucinante. Esas cámaras, a ver si nos enfocan un poquito, ¡ey! Por el ayuntamiento de Granada, todas las cámaras, hasta luego. Todas las cámaras aquí, a ver si nos graban y si no, le grabamos nosotros a ellos. TG7 y un montón de gente por aquí, esperando a que reciban sus caramelitos. Vamos, Granada. Vamos, chavalillos. Vaya noche más mágica, más especial, increíble. Ya se han ido los tres fiarecillas de Bere Casillas y lo he despedido también a él, agradeciendo todo el acompañamiento que nos ha hecho durante la cabalgata de Reyes, aquí escoltando al Domocar para que no le pasase nada a los chiquitillos esos que estaban cogiendo los caramelillos. Y bueno, simplemente deciros que me he emocionado durante todo el camino. Me quedo con las miles, las miles de sonrisas de pequeños y pequeñas que se han cercado aquí al coche y han pedido muy tiernamente un caramelillo. De hecho, se me ha quedado grabado en la mente una chiquitilla con ojos claros, castaña, muy pequeñita, que ha tocado al cristal aquí, ha tocado al cristal y me ha dicho, Tomoelectra, me da un caramelo por favor. Y evidentemente no he podido tener un detalle tan simple pero tan sincero como darle un caramelito y hacerla sonreír. La verdad, me he quedado alucinado, me quedo con eso para siempre y hasta la próxima cabalgata porque espero que volvamos a participar. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. De verdad, un poco ya cansado de tanta emoción, me van a salir agujetas aquí en la boca. Mañana se me ha quedado ya la cara así apretada, de tanto sonreír, de tantas emociones unidas en una sola noche y con ganas ya de llegar a casa, de disfrutar de mi familia y preparar los regalitos de reyes debajo del árbol. Espero que vosotros tengáis una noche muy, muy tierna junto a vuestra familia y que mañana cuando os levantéis con vuestros chiquitillos pues se lleven esa sorpresa de los reyes que se han acordado de ellos y de vosotros. Muy importante, un abrazo desde aquí, como siempre, de Granada y saben lo que tienen que hacer, ¿no? Vivan intensamente, cada segundo, cada minuto, cada hora del resto de los 365 días del 2014 porque os aseguro que os deparará cosas increíbles. ¡Genere! Le voy a pegar un pellizquillo a la camella que se ha portado hoy el Día de Reyes muy bien para que se acuerde de mí al próximo año, ¿eh? ¡Guapa!